En los últimos meses la Policía Municipal de Aguascalientes ha logrado oportunamente frustrar varios intentos de ciudadanos de quitarse la vida. Ante esto, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, señaló que se está capacitando de manera constante a los elementos policíacos en temas de salud mental, derechos humanos y hasta temas psicológicos básicos para brindar ayuda a quienes estén pensando salir por la puerta falsa. En ese sentido seguimos, al contrario, seguimos incrementando operativos, seguimos entendiendo lo que es el entorno seguro, seguir haciendo patriajes disfasivos, revisiones, más proximidad social para poder tener contacto con la gente que nos esté reportando. Esas son las acciones preventivas que pueden ser correctivas, prácticamente la intervención en el momento de los hechos para poder hacerse algunos aseguramientos de personas. Martínez Romo señaló además que a la par de las capacitaciones se está dotando a los elementos de herramientas para su mejor desempeño, tales como equipamiento, armas, elementos de seguridad y hasta nuevas unidades. Esto con la finalidad de brindar una mejor seguridad a los ciudadanos del Aguascalientes Capital. Ya en próximas fechas él podrá hacer la entrega ya de este equipamiento, chalecos balísticos, hablemos de vehículos motorizados, de personas motocicletas, armamento nuevo que por ahí ya traemos un año atrás de trabajo para poder actualizar, mejor dicho, el armamento que ya tenemos, nuevas generaciones de armas para poder distribuirse en el personal. Con imágenes de Oscar Lueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez.